Yo te miro siempre con la destinación Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en quien se ha hecho mirar a mi ser mi padre Pero se ha hecho mirar que es un pico que no sale del sol Bailado, bailado Con el cuerpo de un niño llenado de un niño su vientre en un tratto Bailado, bailado Si acuerdan con el letto, me ballo, me siento, me va saturando Con tu física y tu química y tu anatomía La cerveza y el tranquila y el cubo cantó la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Con otra melodía, con tu fantasía, con tu filosofía Mi cabeza está vacía, ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche lona Ma hay que estar tu moda Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche lona Con tremenda lona Lo que va a leer letto, bailar contigo, bailar contigo